a ver empezaremos con este video bueno pueden ver aquí hay un como les había comentado en clases también aquí había una imagen con la que estábamos trabajando hay estas imágenes de esas máquinas virtuales se puede descargar en se puede descargar en algunos sitios web por ejemplo este es el meta explotable 3 para poder practicar algunas habilidades sobre depende ahora este está el Fedora Workstation vamos a ver en configuración ya hemos descargado ese es el Open Broadcaster Software con el que estamos utilizando para hacer este video está interesante si quieren inicializarse como youtubers bueno esta es una opción pues para estar avanzando las clases debido a las paralizaciones que tenemos entonces aquí este este es el enlace donde he descargado el Fedora aquí no descargar ya lo tenemos aquí en el en el disco duro ¿no? en el disco duro ya lo tenemos a ver crearemos otra máquina ¿no? vamos a ser rápido porque aquí ahora que me acuerdo estaba dando estaba dando problemas necesita más disco duro aquí mismo configuración almacenamiento ¿no? Fedora 8 GB no quiere más disco duro crea nuevo disco duro ¿no? es un VHD el siguiente reservado dinámicamente está bien pero necesita este señorcito necesita como 11 GB ahí en dos vamos a dejar ya un poquito menos no pónganse creas ¿no? este lo vamos a poner ¿dónde? aquí estaba en la E estaba creando esto VBOX ¿dónde estás? VBOX aquí HD2 la vamos a poner acá HD2 guardar listo crear ya ya está ¿no? ahora esto de aquí es el el ID ¿no? donde está el ISO pues ¿no? que ha bajado aquí está ¿eh? Fedora ISO ¿no? el ISO que ha bajado entonces es como un CD como un arrancador de CD ¿no? listo aceptar aceptar veremos altamente tenemos 12 GB en el disco duro virtual ¿no? aceptar entonces iniciar y aquí está Start Fedora o Station Lib es una versión Lib test dismedia bueno es evaluar en esto ¿no? primero ¿ya? pueden hacer algunas este alguna verificar la funcionalidad del dividim del del Fedora ¿no? pero ahora sin necesidad de instalarlo ¿no? incluso en sus máquinas si es que este ISO lo bajan en un DVD ¿no? lo graban en un DVD con el Power ISO etcétera y ya pues entonces pueden ver sin necesidad de instalarlo pero bueno que ya tienen que comenzar a ver sus habilidades de instalación pues primero en una máquina virtual ¿no? todavía puede tener problemas de hacerle una máquina real por eso es preferible todavía experimentar con el VirtualBox ¿no? ahí está está cargando un montón de servicios es un poquito lenta ¿no? ahí está la la inicialización ¿no? todavía no estamos instalando ¿no? ya hemos visto algunas opciones de teoría que se hace de cómo de cómo instalarlo ¿no? administración de disco duro particiones etcétera eso se va a necesitar que sepan ¿no? bueno en la parte de partición en el momento de particionar el disco duro virtual ahí lo vamos a ver ¿no? y ya sigue sigue el genón por ejemplo aquí ¿no? dice genón ya es el administrador de escritorio y eso también les había comentado ¿no? que por ejemplo no es obligatorio para que el Fedora o cualquier sistema Linux se ejecute no es obligatorio tener la la interfaz gráfica ¿no? porque incluso les comento que instale el servidor Fedora Server y simplemente lo instalo en modo texto ¿no? aquí está entonces si quieren jugar pueden hacer un try pero nosotros queremos instalar ¿no? vamos a instalar Fedora recargando recargando ¿dónde está? se puso aquí bueno opciones de energía de mi laptop está cargando el CD aquí son las opciones de la red ¿no? wow cable conectado aquí está el instalador ya en español pero listo continúa destino destino de instalación entonces no dice tenemos aquí este señor ya ya aquí seleccionamos el disco duro nuestro disco duro virtual que hemos creado configuración de almacenamiento vamos a ponerle personalizado luego hecho para ver un poco para practicar un poco lo de nuestro partición particionamiento ya va a ir aquí más aquí un clic más punto de montaje el boot ya les he dicho para ya vamos a practicar pues 200 megas para que el inicio sea más rápido ¿no? luego ¿dónde está? disponible ¿no? después punto de montaje el home ya les he dicho es necesario colocarlo siempre en otra partición porque ese se va a llenar ahí están los los directorios de los usuarios ¿ya? entonces el correo electrónico entonces en algún momento vamos a necesitar cambiar ese esa esa carpeta ¿no? pero por ahora lo vamos a poner ¿cuánto tenemos? aquí ¿no? bien ya está ya después ¿qué más? necesitamos el swap ¿no? que ya les he dicho los archivos temporales la paginación lo hacen en un en uno separado ¿no? en un en un en Linux lo hacen en una partición separada que no que es distinto a lo que hace Windows ¿no? ya está todavía tenemos 8.69 ¿no? ¿qué más nos falta aquí? entonces BIOS BOOT BIOS BOOT el directorio raíz principal ¿no? ¿cuánto tenemos? 8.690 ¿no? y punto de montaje listo entonces ahí está ya está ¿no? así va a quedar ¿no? opciones partición estándar extensión 4 y AERHOME ¿no? extensión 4 está bien es la última versión de de los archivos de de este de 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 configuración en Linux ¿no? es swap es para las particiones swap si quisiéramos podríamos colocar BFAT o BFAT es principalmente como se conoce el NTFS que son las particiones el tipo de formato de archivos que son Windows ya listo hecho eso ya hemos visto ya hemos conversado creo lo suficiente no se ha colgado listo destruir formato dice ¿no? ATABOX ATABOX crear dispositivos etcétera ¿no? ahí está HOMEBOOT en la raíz ¿no? aceptar cambios ahora todo esto bien entonces ahora si teclado fecha hora destino instalación ya sabemos lo hemos particionado ¿no? particionado bien entonces eso es la hay que saber pues ¿no? empezar instalación es lo más importante de instalar en un sistema tipo Linux es más ¿no? incluso en Windows también ¿no? saber colocar las particiones hay otras tecnologías de discos duros ¿no? como como los RAID ¿no? array redundante de discos ¿sí? entonces el HOME por ejemplo ¿no? siempre se recomienda colocarlo en otra en otra haciendo un repaso ¿no? en en otra en otra partición ¿no? cosa que ahí se llena todos los correos electrónicos de ¿no? de nuestros usuarios entonces vamos a vamos a tener que cambiar de disco duro ¿no? entonces tendríamos que desmontar esa partición tendríamos que desmontar esa partición y copiarla a a otro disco duro de mayor capacidad ¿no? y ese disco duro montarlo ¿no? porque se supone que todo el resto de directorios ¿no? en el BIN el ETC etcétera has instalado un montón de servicios ¿no? tus tus servidores web email NTFS ¿no? entonces no vas a reconfigurar todo solamente quieres ampliar el espacio para para los para las carpetas de 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 correo electrónico de nuestros usuarios ¿no? entonces por ejemplo ¿no? ahí podrías hacer mientras va instalando vamos a vamos a cargar un software prohibido no solo el prohibido un poderoso notepad ¿no? otro costadito nada más ya entonces ahí ¿no? eso les había comentado en clases pero ya ¿no? por ejemplo sería algo así ¿no? a un mount un mount un mount este de que ¿qué podría ser? ¿no? un mount home porque hay discos que se puede sacar del servidor en 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 caliente ¿no? o copias todo el archivo y haces un mount ¿no? mount menos t extensión 4 que sería ¿qué? ¿a dónde? por ejemplo ¿no? no yo sé yo que sé un escase ¿no? por lo general los escases son un sd a 2 que sería el disco duro 2 no sería sdb sdb ¿no? el segundo disco duro en la parte la parte segundo ¿a dónde vamos a cargar esto? al directorio ¿no? así se hace ¿ya? así claro que pueden seguir complicaciones este creación de privilegios etcétera ¿no? ¿ya? pero es lo que un un instalador este un 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 administrador que conoce debe debe saber configurar su servidor ¿no? en la última hora vas a tener complicaciones y aparte de eso que el resto de servicios deben estar siempre siempre activos ¿no? no vas a por ejemplo yo que sé ¿no? las notas de los estudiantes el sistema web personal etcétera ¿no? tiene que seguir tiene que seguir operativo ¿no? no te vas a dar el lujo de perder toda la mañana o un día o día y medio a estar copiando todos esos archivos y estar probando la si carga o no el tu nuevo disco bueno son las tareas pues del sufrido administrador de del del servidor ya luego mientras esto el super usuario se llama root así r o o t ¿no? es linux es case sensitive ¿no? eso significa que así como el lenguaje C ¿no? las minúsculas son diferentes de las mayúsculas ¿no? entonces ahí hay que colocarles una de estas pantallas ahora va nos va a pedir la contraseña de root ¿ya? entonces posteriormente hay que crear otros usuarios ¿no? no se recomienda utilizar el root ¿no? ¿ya? entonces por ejemplo ¿no? crearemos un add user le damos un add user de Romero que vamos a crear ese usuario ¿no? le vamos a crear su password ¿no? con el comando es password wd entonces le podemos dar ciertos privilegios etcétera ¿no? pero no se no se recomienda utilizar pues el root ¿no? porque incluso cuando navegas puede haber software speed etcétera que lo que haga es instalarte trojanos en el disco duro en el servidor ¿no? ¿por qué? porque si estás navegando como root pues tienes absolutamente todos los privilegios para cambiar variar absolutamente cualquier director o archivo ¿no? ¿ya? bueno aquí también vemos alguna propaganda que tiene que tiene el Fedora como dice RIT Box ¿no? algunas aplicaciones ¿no? bueno eso es lo de menos ¿no? tenemos que saber instalar configurar paquetes y esto es lo que me encanta del Fedora ya les había comentado también que principalmente trabaja con paquetes RPM para la instalación ¿no? esto no sabemos ni lo toquemos la pantanita porque ¿no? así RPM ¿no? entonces por ejemplo si tú quieres saber la configuración de los los archivos de configuración de un paquete por ejemplo ¿no? RPM puede ser Samba ¿no? punto no o se no se ¿no? punto RPM y te va a decir ahí ¿no? que con qué archivos está trabajando en qué directorio está ¿no? ya cosa que si descargas un manual entonces ya sabes este qué archivos va a hacer ¿no? ese es un un detalle de los sistemas linux que a veces las versiones cambiando las versiones de un paquete ¿no? del mismo paquete por ejemplo el Samba 15 puede ser las opciones de configuración van a variar ¿no? en relación a las 16 ¿no? o sea lo que la sintaxis los archivos donde se configuran donde se configuraba las opciones Samba bueno Samba es el SMB es para poder compartir ¿cómo se llama? paquetes con no redes Microsoft ¿no? porque en sí las redes Linux o las redes UNIX son NFS ¿no? y las redes Windows son SMB entonces para compartir archivos recursos en redes Windows ¿no? entonces como les digo la configuración de un Samba ¿no? 15 no recuerdo ahora la versión en la que está va a ser puede puede variar mucho y podría decir hasta radicalmente en relación a una nueva versión ¿no? entonces estar buscando donde están con qué con qué archivos realmente trabaja etc. es un problema ¿no? pero en cambio los RPM tienen esta opción ¿no? YonQ y con eso puedes consultar ¿no? realmente donde están los archivos ¿no? esas opciones no las he visto corríjame si me equivoco pero por ejemplo eso no me gusta del Debian ¿no? u otras distribuciones Linux ¿no? que utilizas por ejemplo ¿no? el en Debian utilizas si mal no recuerdo el apt-get ¿no? el apt-get pero de un determinado paquete pero lo quieres configurar y no sabes realmente con qué archivos de configuración ¿no? los archivos de configuración por lo general están en ETC ¿no? ¿verdad? ¿no? en la carpeta ETC ¿no? pero ahí un manual te dice en tal tal archivo otro manual te dice otro archivo y total no sabes así es cierta cuál de esos archivos es el que está funcionando ¿no? entonces eso no me gusta de las otras distribuciones de Linux ¿no? en cambio Fedora si trae algo ¿no? los RPMs y te dan esa información ¿no? qué dice quiere manejar Fedora yo en Fedora Project ah claro también hay ¿no? puede ser embajador Fedora ¿no? hay muchas hay muchas comunidades de usuarios Fedora bien a ver cuánto ya falta solamente 20% ni tocarlo ni tocarlo porque el video se va a cortar ¿no? ¿no? ah ya bueno vamos vamos comenzando algunos temas más ¿no? les había les había dicho que el super usuario en Linux es en Root no no debemos trabajar con con el super usuario porque puede darnos complicaciones pero cuando necesitamos un comando o alguna opción que sea que necesite ¿no? yo dije que teníamos que hacer un accuser de Romero ¿no? entonces si no tenemos que trabajar con el sudo ¿no? un comandito sudo lo que hace es convertir temporalmente a este R Romero ¿no? y solamente para ese para un comando para ese comando nada más este cambiar los privilegios a super usuario ¿no? pero en sí en sí ya deben ya deben o sea olvidarse de trabajar con el super usuario ¿no? entonces para eso tienes el comando sudo cada vez que te diga por ejemplo para una configuración para una instalación de un paquete te diga no tienes privilegios entonces ahí con este sudo te conviertes temporalmente en super usuario en root ¿no? y después pues entonces no comprometes la seguridad del sistema ¿ya? no voy a tocar el virtual box porque si no la pantalla se hace negra ¿no? ya me pasó y se pierde tiene que refrescar todavía el frigor ¿ya? estamos cerca estamos cerca el libre office bueno es un open office ¿no? varias instituciones este libre office también está pues para sistemas microsoft he visto algunas instituciones públicas que utilizan el libre office ¿no? bueno ese es otro tema también pues ¿no? porque en Fedora todo lo que es Fedora no no tienes que pagar por su uso ¿no? así como el NOT que está ahí pidiendo pagar ¿ya? entonces Fedora no no necesitas pagar ¿no? Red Hat Enterprise sí pero solamente el servidor ¿no? pero lo que ocurre con el software propietario es que por lo general tienes que pagar la licencia del servidor y las licencias de conexión adicionalmente ¿ya? ah miren tenemos las respuestas haz punto fedora project punto org si encuentran un ruido vamos a vamos a solucionarlo porque ya está acabando este aquí el cooler de de mi laptop está está terrible si fastidia ¿no? y eso creo que está generando un un zumbido en el video ¿no? eso vamos a vamos a mejorar ¿no? le haré un mantenimiento al culo ¿no? porque no a veces es zumbido ¿ya? entonces principalmente la idea es bueno conocer si linux como instalar servicios servidores principalmente y bueno lo de ethical hacking principalmente como lograr este convertirse en un anónimo ¿no? un anónimo les había comentado el 4 nano misal ¿no? es un paquete que viene en Kali linux principalmente pero uno nos está dando problemas en Kali así que lo vamos a trabajar aquí en Fedora ¿no? y en Nesus también ¿no? ya eso también este ojo ¿no? que el hecho de hacer un pentesting a un servidor que no sea tuyo que puede conllevar acciones este legales ¿no? ojo ¿no? ahí les había dejado en la en Classroom un video sobre seguridad ¿no? con un expositor una empresa ¿no? ahí ¿no? entonces el open testing el 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 pentesting con el Nesus lo puedes hacerlo a cualquier servidor ¿no? que no sea tuyo ¿no? ahora bueno tienes que trabajar siempre con un 4 nano para ocultar tu dirección IP ¿no? pero bueno eso estamos trabajando solamente a nivel de ethical hacking ¿no? ¿no? readbox su música con computadores mp3 y celulares acabas un por ciento bueno y así tenemos que estar haciendo clases pues algunas para evitar las interrupciones ¿no? usa el CD o el DVD para enseñar cuando termino ¿no? bueno hasta hace unos 10 años meter un CD en encedora en Linux tenías que tenías que montarlo ¿no? así como les comenté del del directorio Home igual ¿no? el CD tenías que montarlo ¿no? ahora ya los sistemas Linux ya la mayoría ¿no? reconoce que hayas metido un CD que hayas metido un USB ¿no? ¿ya? entonces yo recuerdo a ver por ejemplo ¿no? hacías algo así como OPT ¿no? MKD en OPT y después tenías que montar el USB ¿no? como se hacía Mount menos T IFAT por lo general ¿qué? ¿a dónde? D por lo general era un tipo escasi ¿no? SDA1 ¿a dónde? A OPT ¿no? entonces esto que quería decir que el dispositivo USB lo ibas a cargar a OPT ¿o? ¿ya? y así ¿no? después hacías un CD y podías acceder al al USB esto va a demorar así que vamos a ver este vamos a ver ¿ya? este creo que si va a demorar pero ya solo queda que 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 te pide el password de root y listo ya podemos trabajar con listos ¿ya? quedo a su configuración ahí está el gestor de arranque el group ¿no? un poquito de paciencia gestor de arranque claro es el group ¿no? ahí bueno vamos a ver cómo podemos arrancar el modo de arranque tareas de post instalación entonces que lo dejamos instaladito y así tengo que estar haciendo las clases ¿no? ¿no? para joinfedoraproject.org incluso había el movimiento One Laptop per Child de Open Hardware también usa Fedora a su principal promotor lo conocía yo en Cusco vino a un congreso no era congreso era congreso de Fedora ahora las comunidades Fedora no sé cómo se está manejando esto debe demorar espero les haya gustado como les comenté eso en la discusión de ya de configurar la clave del root del super usuario